Amigos bendiciones para todos ustedes, bendiciones para todos allá donde quiera que se encuentren bendito sea Dios, ya estamos aquí de nuevo otra vez gracias y como siempre dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por otro día más de vida y pues gracias, Dios le doy las gracias a mi Señor y pues les hago la invitación a cada uno de ustedes que recuérdense que Jesucristo está tocando a la puerta y si no le abres tu corazón te vas a quedar recuérdate que es por gracia lo que Él nos da, no pide nada, ningún sacrificio tuyo ni nada, lo único que Él quiere que lo dejes pasar para poder sentarte contigo y comer contigo, es lo único que Él desea de ti que te arrepientas no importa el pecado lo que tú hayas cometido lo más negro de tu vida lo más oscuro Él murió en esa cruz para salvarte a ti y a mí yo muchas veces cuando fui joven fui ignorante y por no leer la Biblia porque yo decía si leo la Biblia me voy a volver igual que estos y no voy a ir a las fiestas ya no voy a andar con las novias ya no voy a hacer eso yo no yo pensaba en mi cumpleaños pensaba en las navidades en los momentos en que me ponía hasta las manitas de borracho y entonces decía yo ¿para qué me voy a meter en eso? no, no, no eso no va conmigo y cómo después también me puse a pensar ¿y cómo Dios no va a perdonar si soy un gran pecador? y todo esto pasaba en mi mente porque ignoraba la palabra de Dios nunca había visto una Biblia pero cuando llegó el momento de abrir aquella Biblia empezó a entrar a mí su palabra porque la Biblia dice que cuando leemos la Biblia Él habla con nosotros y lo dejas pasar muchas veces decimos más adelante más adelante aceptaré a Cristo ahorita todavía no estoy joven o todavía me falta tiempo no uno sabe es el momento y la hora en que vienen a pedir tu alma puede ser hoy mañana al ratito en un mes en un año pero va a llegar el momento el momento va a llegar no esperes ese momento que sí que yo soy muy pecador y no creo que tenga perdón claro que sí si tienes perdón como te lo vuelvo a repetir por no leer la Biblia por no abrir tu corazón entonces vienes y piensas ¿cómo? pues si yo hice esto hice lo otro no creo que tenga perdón sí cuando ya vas a las escrituras te das cuenta que Pablo el apóstol Pablo él persiguió a la iglesia y llevó a los cristianos en aquellos campos a que murieran por medio de los leones te das cuenta cuando leí la Biblia lo que David hizo adulteró y mandó a su prójimo a morir le quitó a su esposa y te puedo decir más pero de esos hombres que son mal mencionados Dios tuvo misericordia de ellos y los perdonó y ellos cometieron peores errores pero Dios los perdonó cuanto más ahora el Hijo del Hombre que vino a la Tierra a morir por ti y por mí por los que nos habíamos perdido y hoy el Señor nos da esa gracia pero si hay un pecado que Dios no perdona es el que tú lo rechaces el que tú te burles de él el que tú digas que Dios no existe el que tú digas que él son mentiras y hables cosas malas de él eso sí no te lo perdona y te da la espalda y tu único juicio será el infierno bueno amigo esa es mi mi invitación para ustedes y créanme le doy las gracias a Dios por permitirme llegar a sus hogares a sus trabajos a donde quiera que vayan yo no le tengo miedo a nada sino le tengo miedo a morir sin Cristo y para mí como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y para y para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia y no me importa si se burlan de mí o lo que me digan que a mí no me interesa eso porque es sólo un tiempo el que vamos a vivir no venimos a este mundo para quedarnos así les exhorto hermanos que no tengan miedo de hablar del Hijo del Hombre que es Jesucristo la salvación de este mundo porque se van a perder muchas almas por no predicarles el Evangelio por no decirles que el Señor no quiere que nadie se quede quiere que todos se arrepientan no importa la religión que tengas lo que tienes que hacer es tener una relación con Cristo recuerda que cuando ya vino cuando vino Jesucristo ya habían religiones y eran los fariseos ellos ya estaban de religión y la misma religión fue la que lo mató a él Jesucristo no es una religión Jesucristo es una relación una disciplina que desde la mañana tú empieces a pedir en su nombre a glorificarlo en todo el día a vivir en él en personificarlo a Jesucristo esa es la disciplina que tienes que tener si no tienes esa disciplina él no te va a oír tienes que empezar a caminar en el nombre del Señor Jesús tienes que empezar a leer la Biblia tienes que empezar a orar tienes que empezar a vivir la vida para que él vea que tienes ese deseo que llegue a tu corazón no esperes a quitarte de tomar no esperes a quitarte de fumar no esperes a quitarte de eso no es en el trayecto que él te va a ir limpiando las áreas de tu vida no esperes acéptalo ya acepta a Cristo como tu salvador bueno amigos bendiciones y vamos adelante con nuestra receta a su nombre gloria hay momentos en que a lo mejor van a haber así videos un poquito más larguitos pero la verdad me da mucho gusto y un orgullo y un honor hablar de mi Señor Jesús porque mientras estemos vivos hay vida muertos ya no ya no vale para nada yo le doy las gracias a Dios por estar aquí invitando a todos ustedes para que acepten a Jesucristo como su salvador y conozcan de su nombre bueno como les voy a repetir hay momentos en que voy a hablar así y van a ser un poquito más larguitos en mis videos pero no me importa que alguien diga que como me han mandado a decir en mis videos que que no que se te van a ir tus suscriptores porque ellos no quieren oír de religión no mi amigo o mi amiga como te vuelvo a repetir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y lo demás no me interesa y este canal se abrió porque Dios me lo dio y me lo dio para ustedes para poderles enseñar lo que Dios me ha dado a mí en lo que es la panadería y yo los invito a ustedes y si no me quieren escuchar no importa nomás solo corran el video y Dios les bendiga pero no me ofendan se los agradezco porque el que me ofenda pues tengo que tomar medidas de que tengo que eliminarlo muchas gracias y Dios les bendiga y vamos a la receta gracias bueno mira aquí tenemos vamos a hacer el procedimiento de los cubiletes porque muchos me lo pidieron y lo vamos a hacer de un kilo ok aquí tenemos nuestra nuestro material tenemos nuestra harina que es un kilo de harina tenemos 400 gramos 450 gramos de azúcar tenemos 400 gramos de manteca tenemos vainilla aquí ya le eché tenemos dos huevitos tenemos 28 gramos de royal que ya están aquí y luego tenemos leche que tenemos 250 mililitros vamos a ver cuánto se lleva porque no he hecho esta cantidad así de poquito y si es en libras tenemos dos libras dos onzas y tenemos una libra dos perdón dos libras dos onzas de harina y tenemos una libra de azúcar y tenemos 14 onzas de manteca tenemos vainilla sal y dos huevos y una onza de royal eso es lo que tenemos y la leche ok entonces vamos al procedimiento aquí tengo este marcador que sirve para los moldes más pequeños que son estos estos son para esto y como yo no los voy a hacer con esto los voy a hacer en mis moldes más grandes voy a ocupar un bote que eso lo pueden ustedes conseguir en cualquier tienda y más estos son los que yo uso que son los moldes para pingüinos que son más grandecitos ok entonces vamos vamos a al procedimiento ok bueno ahí estamos entonces vamos a echarle un poquito de leche porque vamos a ver a cuanto quiere ahí vamos a ir echándolo de poco en poco aparte tenemos un poquito de harina aquí para por cualquier cosa o para poderlo olvidar cuando ya vayamos a hacer ok y ahí tenemos el queso ya preparado que ustedes pueden ir también a a mis videos ahí tengo como como preparas tu queso es con queso filadelfia con eso es ok vamos a producir aquí y le vamos a ir echando el líquido no hay problema aquí que le echemos el líquido después porque tenemos que medirle cuanto va a ganar esta masita es un poquito piedrajosa es bien porosita ok entonces tenemos que que tener cuidado de cuanto líquido echamos me parece que quedo ya con la agüita con la leche también le pueden echar leche también pueden ocupar margarina o mantequilla pueden ocupar también manteca de puerco para hacer esto no hay problema y también pueden hacer la mitad ya lo tienes ahorita tienen ya la receta ya no se preocupen por hacer menos pues ya no se preocupen ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ok, ahí estamos y vamos a echar nuestra harina aquí para poder estirar ok, vamos a hacer un parrote y echamos harina acá así, y vamos a estirar se fueron 200 mililitros de leche eso fue lo que se fue 200 mililitros de leche listamos tiene que ser así vamos a traer el molde y vamos a traer el spray pueden echarle aceite, manteca a su molde eso no importa lo que vaya que vaya engrasado no importa aunque lo hagan vamos a traerlo así venimos aquí con nuestro moldecito y metemos así la pasta está en quebrajos ok, con cuidado lo meten para que no se les quiebre su pastita lo meto al horno a 320 y le vamos a dar entre 25 a 30 minutos como quiera siempre les digo cuanto tiempo así quedamos ok vamos ok Estos cubiletes Los damos a unos 50 aquí Ok, recuerden que es en dólares Un 50 cuesta en estos Bueno Ok Y este pedacito lo vamos a dejar por ahí Y quiero mostrarles con el molde este Si lo hacemos con este Estrellita Nos quedan así Pero en este molde es muy cortito Entonces por eso no se lo podemos poner Porque queda muy cortito Este corte solo queda en Se los voy a mostrar de una vez Este corte solo queda en los moldes En los otros moldes Que es aquí Y entonces en estos si pueden ocuparlos Y entonces en estos si pueden ocuparlos En estos pequeños Nomás le echan su grasita Y aquí si les queda A la altura Ok Así pueden usarlo también Pero aquí Pero aquí Si estos son muy pequeños No se venden Se venden malos grandes Ok Por eso es que no se los hice Pero ya saben ustedes Tienen que comprar este O ya sea uno más pequeño que este Para hacerlos en aquel otro molde Bueno entonces ahora vamos con el queso Y eso es todo Y lo estamos metiendo ya Al horno Entonces sobró Sobró este pedacito Que son como dos Esto yo lo voy a ocupar para otra masa Son como dos más Entonces los que nos salieron Fueron Y otro acá Eso fue lo que nos salió Fueron 24 24 piezas Y vamos a traer nuestro queso Que aquí ya lo tengo preparado Es este que yo hago Yo lo tengo aquí en jugueta Lo preparo y lo meto en jugueta Y lo mantengo en el refrigerador Entonces así pueden hacer su cantidad Que también quiera Ya saben ustedes Van a mi receta Y ahí ustedes pueden ver Como lo hice Entonces aquí ya Venimos Y vamos a ir echando Hasta la altura del pan No a la altura del molde Sino hasta la altura del pan Muchas gracias por suscribirse a mi canal Gracias a los nuevos Bendiciones para ellos Gracias Y les pido favor Que compartan Compartan mi video Para que Pues Los que tengan deseos De aprender la panadería Pues Me sigan ¿Verdad? Y se suscriban Recuerden que este Es un canal Donde Donde hablo de Jesucristo Esto puede ser de cualquier religión Eso no importa Eso no Aquí no estamos para Para juzgar las religiones Aquí estamos para seguir a Jesucristo Todos Todos Somos humanos La Biblia dice Que todos somos Creados por Dios Entonces Lo único que tenemos que seguir Es aquí A Jesucristo Para que nos convirtamos En hijos De Dios Todos somos Creados Todos somos Creación de Él Pero la Biblia dice Que no todos somos hijos Sino solo el que hace A la voluntad De nuestro Padre Celestial Bueno Entonces aquí tenemos Ya con Jesucristo Vamos a traer Lo que tengo aquí es presa Y Ustedes también pueden hacerlo Con Con piña Lo pueden mixear así Le mixean Para que salga así Mixeadito ¿Ok? Yo ahora lo voy a hacer así Con Con fresa Estos Mitad y mitad Ya Ustedes Pueden también echarle De otros sabores Ustedes pueden Hacer lo que ustedes gusten Y echarlo Así Mixeado ¿Ok? Vamos al horno Y nos vamos a 320 Por 25 minutos Ya está precalentado El horno Eso ya lo tenía yo caliente Ahora lo damos Ok Entonces regresamos al ratito Y lo miramos Ya poquito falta Para que salgan Las Canastitas Amigos Un poquito falta Un poquito falta Acá nomás solo Estamos echándole ganas Acá Seguimos C Kadir T Jungo Os Juntos Lungos Gracias. Así estamos. Gracias. Vamos a ver cómo nos quedaron los cubiletes, gracias a Dios quedaron muy bonitos. Vamos a enfriar uno en el cooler y luego se los presento cómo quedaron. Bueno amigos, ya lo fuimos a congelar, ya están fritas, aquí están. Vamos a sacar una para que ustedes puedan verlo. Ahí están, miren. Así quedaron estos cubiletitos. Vamos a sacar uno de aquí también de estos. Y acá están, miren. Vamos a partir el de fresita, el que está mixteado. Vamos a partir aquí. Ahí están. Miren, así quedan nuestros cubiletes. Ok. Bueno. Me dio mucho gusto. Bendiciones para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén. 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 ¡Gracias!